Se veía venir el gol ya, tanto ir, bueno ahí va una buena jugada por el centro, duerme en los centrales y aparece Gudino por segundo palo y bueno, ahí una vez que va al arco, Tabrión agarra una y bueno, así que ahí está el primer gol del partido, Atlético Rafaela 1, Racing 0, Gabriel Gudino el autor del gol.